Y es que en este rollo va a pasar chingo de cosas Van a haber gente que se va a ir, gente que va a llegar Vas a tener que aprender de una manera u otra de lo que es la realidad Van a haber tiempos oscuros que te van a enseñar quien esta y quien no Pero no te aguites, ánimo, las cosas pasan por algo, loco Que mientras le metas esfuerzo, todo es posible Es el size Tuve que perder para entender Tuve que caer para aprender Tuve que conocer gente que es cruel Para distinguir en quien es quien Tuve que perder para entender Tuve que caer para aprender Tuve que conocer gente que es cruel Para distinguir en quien es quien Hay gente que le molesta Mirarme siendo feria Personas que no creían Son las que tiran mas mierda Al chile yo ni en cuenta Homie yo no me preocupo Loco ando bien ocupado Recogiendo al fin mi fruto Mi mesa esta completa No ocupo de bocas nuevas Solo aquellos que apoyaban En las gachas y en las feas Saludo pa'l padrino Viejo aquí estoy a la orden Ya sabe que yo la ruta La corro como deporte Y que casualidad Que antes ni me pelaban Hoy hasta de beso Me saludan y me abrazan Que pinche coincidencia De topar gente seguido Que dice estar conmigo Hoy que no las necesito Y que casualidad Que antes ni me pelaban Hoy hasta de beso Me saludan y me abrazan Que pinche coincidencia De topar gente seguido Que dice estar conmigo Hoy que no las necesito Tuve que perder para entender Tuve que caer para aprender Tuve que conocer gente que es cruel Para distinguir en quién es quien Tuve que perder para entender Tuve que caer para aprender Tuve que conocer gente que es cruel Para distinguir en quién es quien Hay cosas que no platico Que tampoco publico Porque el chico me callado Se sirve más seguido Ya está comprobado que no todos son iguales Me han mordido la mano gente que ayude de a madre Y tuve unas lecciones que parecían bendiciones Personas que me trataban con puros falsos amores Pero hoy abrí los ojos Hay gente que no conviene Que solo está contigo mientras sueltes el billete Yo no pierdo el orgullo por venir de mi pasado Porque eso me trajo aquí mentalmente preparado Neta que yo mis amigos los cuento con una mano Y me sobran muchos dedos pa' seguir feria contando Crecido nunca ha sido loco Solo estoy consciente de cuidarme de la gente Que me saluda de frente Porque uno nunca sabe quién es quien en este pedo Muchas malas intenciones del que jura ser sincero Tuve que perder para entender Tuve que caer para aprender Tuve que conocer gente que es cruel Para distinguir en quién es quien Tuve que perder para entender Tuve que caer para aprender Tuve que conocer gente que es cruel Para distinguir en quién es quien Yo no olvido los favores mucho menos las traiciones Aquí las doble caras de un cuarto las saco a flote Escuela de la calle con gente que anda bien lista Saludo pa' los artistas que en la esquina no se olvida Y aquí voy por los grandes Me cansé de la pobreza Me cansé de ver mi jefa Que ande juntando pesetas Me cansé de andar roleando con el bolsillo vacío Hoy nomás algo te digo Que este rollo yo le sigo Y que casualidad Que antes ni me pelaban Hoy hasta de beso me saludan y me abrazan Que pinche coincidencia de topar gente seguido Que dice estar conmigo hoy que no las necesito Y que casualidad Que antes ni me pelaban Hoy hasta de beso me saludan y me abrazan Que pinche coincidencia de topar gente seguido Que dice estar conmigo hoy que no las necesito ¡Suscríbete al canal!